Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como utilizar la aplicación google dataly para ahorrar datos móviles en android, acompáñame no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video si te interesa ahorrar datos móviles no hagas descargas ni envíes archivos pesados descarga los mapas para usarlos sin conexión desactiva las actualizaciones automáticas desinstala aplicaciones que no uses desactiva los datos móviles apaga el teléfono y no lo utilices te parece demasiado esto pues con mucha razón puede llegar a hacerlo a manera alternativa google nos trae google dataly una aplicación inteligente mediante la cual podemos controlar nuestro consumo de datos de una manera bastante sencilla el objetivo es analizar nuestro sistema en tiempo real mostrarnos posibles conexiones wifi a nuestro alrededor y así poder ahorrar datos móviles todo ello sin tener que irnos a los extremos si te interesa esto descubre cómo hacerlo dataly es símbolo de practicidad y comodidad ingresando a la aplicación instalada en nuestro dispositivo móvil vamos a conseguirnos con la siguiente interfaz en donde podremos observar los datos móviles usados hoy esto irá llenándose de datos e información a medida que utilicemos el dispositivo desde el momento en que dataly se haya instalado además podemos configurar el ahorro de datos clicando en esta opción y permitiendo que dataly acceda a nuestra información de datos móviles luego configuramos la burbuja de ahorro de datos la cual se encarga de mostrarnos el uso de datos en tiempo real a través de una burbuja flotante en pantalla una vez hayamos habilitado este ahorro de datos podremos administrar datos de acuerdo a un espacio cronológico ya sea diario semanal o mensual además podremos visualizar y habilitar aplicaciones con poco uso por otra parte tendremos la posibilidad de establecer límites de uso de datos diario indicar una hora de dormir lo cual implica la restricción de uso de datos móviles mientras este periodo de tiempo establecido se encuentra activo incluso podremos agregar saldo de datos de emergencia los cuales funcionan como reserva de datos para ser utilizados en caso de una emergencia de la siguiente forma podemos configurar una alerta de hotspot lo cual consiste en hacer seguimiento del uso de datos de los dispositivos que se encuentran conectados a nuestro hotspot finalmente accediendo a las tres líneas ubicadas en la parte superior de la aplicación podrás visualizar opciones bastante curiosas una de ellas en el modo de invitado el cual se encarga de limitar la cantidad de datos que puede utilizar una persona a la que le prestes el móvil en definitiva dataly es una aplicación sumamente útil basta con que descubras todas sus funciones desde tu propia perspectiva y vivas la experiencia de lleno desde tu móvil esto ha sido todo en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te gustó el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo hasta luego